Un tiroteo que terminó en un antrincheramiento resultó con una mujer herida y un hombre bajo custodia de las autoridades. Esto sucedió en Danvers, Massachusetts. Grace, ese mismo hecho habría ocurrido en una comunidad de casas móviles desde donde se nos une a esta hora nuestra Jennifer Sanguano para hablarnos de esta situación. ¿Qué información nos comparte Jennifer? Buenas noches. Buenas noches compañeros. Aquí a esta hora yo les quiero mostrar cómo aún existe presencia policial como pueden ver justamente aquí en este complejo de casas remolques al final pasando esa cinta amarilla es donde se encuentra la vivienda donde esta persona, esta mujer habría sido herida de bala luego para correr hacia la casa de su vecino que estaba justamente aledaña. Eso según la oficina del fiscal del distrito de Essex hace tan solo minuto revelando esa información, pero esto es lo que se vivió más temprano. Eran pasadas las doce y media de la tarde cuando oficiales respondieron a una llamada del 911 de una mujer que habría sido herida de bala en una vivienda en la calle Newberry en ese conjunto de casas remolques en la ruta uno en Danvers, Massachusetts. Esta vecina dice, escuchamos como un estallido, un par de sonidos fuertes, luego dos más y la casa tembló. Ella estaba en la vivienda aledaña de donde sucedió todo. Equipos de SWAT y policía rodearon el lugar luego de que un hombre se atrincheró en el interior de una de estas viviendas. Uniformados habrían usado gas lacrimógeno en el operativo, nos cuenta esta residente. No se sabe de parte de quién, porque el hombre estaba armado, dicen. Estas tomas aéreas muestran el momento en el que un hombre es colocado en una ambulancia. A lot of commotion, it sounds like it was an interpersonal thing. La ruta uno fue cerrada al tránsito y autoridades le solicitaron al público evitar la zona y a residentes se les instruyó mantenerse en el interior de sus casas. A la perdida, cualquiera persona puede tirar tiros y uno está ahí y no sabe, ¿verdad? La mujer que resultó herida habría sido trasladada por vía aérea a un hospital en Boston, donde se encuentra en condición crítica, pero estable. En cuanto al sospechoso, hace tan solo minuto lo identificaron como Joseph Hurley, de 62 años. Ese estaría enfrentando varios cargos y será procesado justamente el día de mañana en la corte del distrito en Salem. Yo soy Jennifer Sanguano, en vivo desde Danvers, Massachusetts. Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.